Bueno, dice sistemas de inequaciones lileales con dos incógnitas Por ejemplo este Claro, si tiene dos incógnitas están en un plano, no están en una recta Entonces son un poco más entretenidos Yo tengo mi método, mi método es 1. Despeja la I Entonces aquí me quedaría 2I mayor o igual que 6 menos 3X Y el 2 pasa dividiendo, ¿vale? Está aquí bien, ¿no? Y en la otra quedaría Menos I mayor o igual que menos X menos 1 Pero como he cambiado el signo a todo, quedaría 1 Menor o igual que X más 1 ¿Vale? Eso es para dejarlo bonito Bonico del todo El bonico del todo Ahora Pongo las dos bonicas, ¿verdad? Y la tengo que dibujar Dibujar haciendo una tabla Vamos a hacer una tabla Para cada una Pero no me vale coger cualquier número ¿Vale? Los números óptimos son Que de 0 aquí y que de 0 aquí ¿Vale? Para dibujarla bien Y en este igual Entonces lo que hago es Sustituir el 0 Cuando X es 0 Me queda 6 entre 2, 3 Y cuando Y es 0 Y cuando Y es 0 Me queda esto 6 menos 3X igual a 0 X igual a 2 ¿Vale? Y en la otra me queda 1 Y aquí vale 0, 1 Y aquí vale 0 Y aquí vale 0 me sale menos 1 Vale 0 ¿Vale? Oca Oca Tu 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 A la hora Dibujar ¿Cómo la dibujo? Yo Voy a hacer una de cada color ¿Vale? Voy a hacer una roja y otra verde Esta roja Y esta verde La roja sería 0, 3 Voy a poner las rayas 0, 3 2, 0 Sería esta recta ¿Vale? Y la otra sería 0, 1 Menos 1, 0 Esto ¿Ok? Y ahora viene la parte que a mí me gusta Que es descubrir ¿Qué parte me vale de cada una? ¿Cómo se hace eso? Porque al hacer una recta Esto divide al plano en dos partes Una que vale y otra que no vale No sé cuál de las dos Y esta es lo mismo ¿Vale? Entonces para la roja Lo que hago es coger siempre el 0, 0 O sea que X es 0 y es 0 Y sustituir Entonces me queda 3 por 0 más 2 por 0 Mayor o igual que 6 ¿Es 0 mayor o igual que 6? No Pues entonces Pues entonces En la parte del 0, 0 No entra No entra ¿Ok? O sea Esta parte que tenía el 0, 0 No entra La que me vale Es la de arriba ¿Ok? Y en la otra Y en la otra Hago 3 cuartos Lo mismo Me cojo el 0, 0 Y hago 0 menos 0 más 1 ¿Es mayor o igual que 0? ¿Es 1 mayor o igual que 0? Sí Entonces la parte que me vale Es esta De abajo Que contiene el 0, 0 Y ahora tengo que mirar Que parte tiene el 0 ¿Ok? ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado?